En un riesgo inminente se encuentra una familia como consecuencia del colapso del techo de su vivienda. El desplome de esta estructura se habría dado en gran medida como consecuencia de las lluvias que han azotado el municipio durante las últimas semanas. Ellos están durmiendo a la intemperie, ya que en la habitación donde duermen ellos está totalmente descubierta. En el día, como pueden ver, mi papá se sale para afuera en la noche de entrada a habitar y no es seguro estar acá porque entonces esto está cayendo. Entre más días más cae, corre el riesgo de matarse acá adentro. Ante esta situación, se han visto en la obligación de acudir a la administración municipal, aduciendo que no cuentan con los recursos económicos necesarios para adelantar dicha intervención. Le hago un llamado al señor alcalde que se apiade a estos muchachos acá, porque es que rotundamente, o sea, que sea consciente, son tres personas, son solas, no cuentan con recurso alguno, que se ponga la manito en el corazón y que venga, que se apiade a esta gente y suba personalmente y miren las circunstancias que están. Que no esperemos de que de pronto esto pase a mayores, porque de igual forma, eso es lo que estamos esperando, porque entre más días van pasando, más va cayendo. Con el fin de dar solución a esta situación desde el Comité de Gestión del Riesgo Municipal, fueron tomadas las siguientes acciones. Se decidió que se les va a hacer una ayuda en cuanto a materiales para la cubierta y la remodelación de los servicios esenciales, como son los baños y las zonas humedas. Se les dispuso también una ayuda de un subsidio de arrendamiento para que se reubicaran en otra casa, pero ellos dijeron que no. Entonces la opción que sacamos fue hacerle este tipo de intervención también con un oficial de construcción y ya la comunidad pondría el resto de mano de obra. Aprovecho y hago un llamado de atención a la comunidad en general de que no esperemos a estar en un caso drástico o extremo para poder solicitar una ayuda, sabiendo que es de nuestra responsabilidad el mantenimiento a nuestras cosas y en especial a la vivienda que es donde vivimos. A esta familia también le será suministrada una ayuda humanitaria por parte de la Secretaría de Salud del municipio.